Los agentes del tránsito de Medellín piden a la Secretaría de Movilidad cancelar las horas extras y dominicales que les adeudan de noviembre. La cifra ya asciende a 225 millones de pesos. Para cubrir eventos de ciudad como el concierto de Madonna en noviembre, los 531 agentes de tránsito debieron doblar sus turnos para responder a las necesidades de ciudad. Sin embargo, ni en sus descansos ni quincenas se vio reflejado. Muchos de ellos llevan más de dos meses sin descanso. Exigimos el respeto a los derechos laborales. Lo exigimos, lo exigimos, lo exigimos. Según la Alcaldía de Medellín, se busca una adición presupuestal mediante decreto para poder cumplir con las obligaciones. Sin embargo, a los 225 millones de pesos que les deben por horas extras y dominicales, se suman 112 mil horas de compensatorios que no pueden hacer efectivas los funcionarios por falta de agentes. Se están solicitando en este momento una adición de unos 400 a 500 agentes más para el año entrante, cuestión que obviamente es un compromiso de ciudad que tenemos. Por el momento, los guardas continuarán concentrándose hasta recibir respuestas, aunque aseguran no desestiman la posibilidad de salir a huelga en caso de persistir el incumplimiento. El mundo punto com.